El pasado miércoles 25 de marzo del 2020 se alteró la tranquilidad del municipio de Buga, Valle del Cauca. Según el informe de las autoridades, los hechos se presentaron en zona rural del municipio, en la vereda Cerro Rico, a 12 kilómetros del casco urbano. En ese lugar, personal del CTI realizó una inspección técnica al cadáver identificándolo como John Jairo Ramírez Blanco, de 36 años, quien fue ultimado con múltiples impactos con arma de fuego. Los móviles y agresores son materia de investigación por parte de las autoridades.